bueno chicos vale Max, Max se me ha escapado otra vez yo ya no sé que hace con bombón voy a intentar cogerla, tengo otro disgusto muy grande vale para abajo el camión y mirad Max como está no, 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 no Max, ¿quién tiene que vigilar a Bombón? ¿Quién tiene que vigilar a Bombón? Dime, dime, ¿eh? ¿Yo? ¿Por dónde se ha escapado? ¿Eh? ¿Qué disgusto otra vez, coño? ¿Qué ha pasado? Bueno, chicos. Aquí la señorita, que la veis, se ha vuelto a escapar. Está todo cerrado. Tengo un disgusto otra vez tremendo. Me falta el aire. Tú estás castigada, ¿eh? Tú estás castigada. Mala. A ver. A ver cómo abro. ¿Otra vez te escapas? ¿Eh? ¿Qué va a pensar mal todos de vosotros? Chicos, un disgusto otra vez. Me falta el aire. Ha estado allí con los caballos. Ella sabe que ha hecho mal, que es lo más gracioso. Que es que sabe. Cuando ya la he cogido así. ¿Quién tiene que vigilar a Bombón? Dime. Dime. ¿Quién tiene que vigilarla? ¿Por dónde te has escapado? Bueno, chicos. Voy a... Voy a revisar todo otra vez. Y esta es la tercera vez que se me escapa en 15 días. Miradla, miradla. Sentimiento de culpabilidad. Mira. 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 Sumisa completamente. ¿Eh? Muy mal, Bombón. ¿Tú eres el responsable de vigilar a Bombón? ¿Qué va a pasar cuando venga Balto, tío? ¿Eh? De verdad. Voy a ponerla al arnés. La voy a atar un rato. Y voy a vigilar otra vez. A ver por dónde se ha escapado. De verdad. No me lo puedo creer, chicos. Vamos, venga. Vamos. Levanta. Levanta, que estás castigada. No, no. A mí no me hace gracia. Levanta. Levanta. Vamos, venga. Vamos, levanta. Vamos. Venga, vamos. Venga, levanta. Vamos. Vámonos, venga. Vamos. Vámonos, vámonos. Vamos. Vamos. Vamos, cariño. Venga, que te perdono. Venga. Pobrecilla, se siente culpable. Yo también. Que se ha escapado por aquí, chicos. Tengo que revisar todo eso. No sé por dónde se ha escapado. Venga. Bueno. Me voy a revisar.